Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Resident Evil 2, Evil, Evil, 2 Remake En este capítulo número 6 entramos en los laboratorios de Nest, de Umbrella Se pone una cosa bastante curiosa pero estamos muy cerca del final Así que sin mucho más que decir, un placer, un buen estrés, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Y no lo sé, José M, no lo sé, lo preguntaré, ¿vale? Porque soy un máquina Leon es una pedazo de bestia parda, no es coña, ¿eh? Lo acabas de decir, es un caso federal, no tengo autoridad Mírame Ahora soy una carga Eres mi última esperanza para cerrar este caso No voy a dejar de ti Y si necesitas ayuda ¡Ojo! Bueno, bueno, no recordaba yo esto ¡Ojo! Estaré bien No te preocupes Debo llegar al final Y quiero volver a verte Bueno, la típica, de poner la mano en la patina Por eso no te preocupes, José, que yo influyo en eso Por eso no te preocupes Vale Leon Cuento contigo Lo sé ¡Let's go! Tenemos chorvina, ¿eh? ¡Ah! Rebatos Esas que nunca fallan, ¿eh, gente? La que te pongan así la mano, así la pierna Es en plan ¡Uy! ¿Sabes? ¡Oki doki! A ver, yo también, mira, me pongo a pinzarlo Y es en plan Vale, sí, sí Si me pongo a pinzarlo Y además, coño, hay que mensual y tal Es en plan ¡Hostias! Estamos viendo que una persona a la que le estamos pagando KD Por X promociones Nos está filtrando cosas Es en plan, tío ¿Sabes? Corre, que me coja la cabeza Bienvenidos al Est Bienvenidos al Est Disfruta de su visita ¡Let's go! Vale ¿Dónde estará el virus, G? Pues no, Z-Crook Yo entiendo Me pongo en la... En la parte de Ubisoft y lo entiendo Obviamente es entendible Pero bueno ¡Eh! Balitas Por eso, bueno Pues no hay ningún tipo de Yoda, ¿sabes? No para nada Vale Mapa de la... Esto... Creo que me lo sé de memoria igualmente, ¿eh? Vale, esto si te puedo leerlo Vale, no puedo leerlo Vale Vale Esto se supone que es... Bueno, que esto no sé cómo es en la historia No sé si viene a... Me imagino que vendrá después de... Acceso solo a personal autorizado Acceso a invitados restringidos ¡Oscó ya, Mugu! Vale Pues para acá que voy Voy a coger aquí cositas Combinamos Tiene otra pinta de que va a estar vivo Hay otro más No sé si estará arrastrando Vaya, pero se levanta el otro de ahora también ¿Combustible? Ah, para el lanzallamas ¡Qué bueno! ¡Qué bonardo! Pero bueno, muchas veces hay Eliminate igualmente, ¿eh? Ahora sí, compañero ¿Esto qué es? ¿Es algo? ¡Ay! Aquí, esto Perfecto ¡Hala, venga! ¡Sí! ¡Venga! ¡Alevo de bloc, chaval! ¡Hostia, el chino! No, tío Que aguanta, macho ¿Pero qué? No se aguantan, tú No se aguantan, ¿eh? Ahí está el Fluffy ese Vamos para allá A ver, y obviamente ¿Por qué Ubisoft no quiere que Esté con Neva y etc? Por lo motivo, por ejemplo ¿Qué ha dicho? Stan Dice Madre mía, tú Suena aquí Lo que ha dicho Stan Dice Supongo que es porque Neva Pues vende juegos Y creo que esas ganancias No apoyan de ninguna forma Al creador Y pues O sea, bueno Ah, bueno Porque habéis metido G-Fuel, ¿no? ¿Por qué G-Fuel sí? Claro, porque G-Fuel no tiene nada que ver Con venta de juegos En este caso En Neva sí Porque Amo, a mí lo que me Dijeron de Ubisoft Digamos que la Bueno, vaya por Dios Que el gran porcentaje De lo que se vende De Neva O las ganancias de Neva No van nada para Ubisoft En ese sentido Vale, entonces entiendo perfectamente eso Que no quieran que Que los del contenido De reses y tal Estén con páginas De venta de créditos O sea, de créditos Que estén con eso Vale Vale, esto es con la mierda esa No hay nada en el primero Y por eso entiendo La verdad, entendible Ya más Igual es más No sé Es mejor Ya podemos abrir este Y podemos abrir otro Perdón, esto ya me lo sé Porque ya lo hicimos con Claire Vale, pero eso Perdón Con G-Fuel La verdad es que me interesaría Star La verdad O sea, me interesaría Me gustaría, la verdad Nunca he probado cositas Pero si están buenas Vamos a quedar esto aquí Guardamos Esto también Voy a quedar Vea, ahora ya empezamos a tener más mierda Gente Esto es por la dificultad seguramente El tema de los objetos Y todas esas vainas ¿Esto qué es? Registro Vale, hay una persona que me ha servido Wayne Lee Pues eso Vale, era en Move ¿Era en Move? Os Vale Si es este Espacio Está casi, casi Igual la siguiente No soy capaz de que coincida Pero por un poco Ahí está Vale, ahora sí Ahora simplemente lo pongo Y ya está Me imagino que esto sería como para farmear algo ¿No? Desde ya abriendo el liga Hasta con el refresador Samsung Pues mira Yo por mí era agradecido Elante no sabe Pero simplemente con darle los clics y tal Ya contaría, ¿sabes? ¿Qué es esto? Nota de Wayne Lee Oh, Dios mío Sangre por todas partes Esto no lo vi en el anterior ¿Qué coño está pasando? Están muertos Todos han muerto Han sido los hombres de negro Los USS Las fuerzas especiales de la central ¿Pero por qué? Su trabajo no era protegernos Cerebros blancos en un mar rojo Esto no es real Cielo santo ¿Por qué? ¿No decían todos que era un genio? Un genio como yo no puede morir en un lugar así Yo siempre obtengo resultados Me están jodiendo Y quizás yo les joda a ellos Ganaré un Nobel Soy un héroe Un genio Un dios No moriré Yo Pues estoy de la pinta de que seas muerto, ¿eh, amigo? Estoy de la pinta de que sí, la verdad Estoy de la pinta de que sí Vamos a ver El tema de que los links O sí, los clics que han ya bajado este mes Eh... Mira, ¿cómo se escapa tú? Yo lo veo entendible ¿Por qué? Eh... Coño Si los clics que están puestos Obviamente en los vídeos En la descripción de los vídeos Tal y cual Y los clics que han sido Mejor dicho Las visitas de los vídeos Han sido menos Pues obviamente A menos gente vea los vídeos Pues menos clics para ver en los vídeos Es entendible, ¿vale? Yo se lo he explicado y tal Y ahí, bueno Es así Vale, hay una parte bastante A ver, esta parte realmente no es difícil Es más con yo hacer otra cosa Porque realmente como tal es fácil Tenemos que ir de un lado para otro Simplemente y ya está De hecho, este último mes Hemos tenido pocas visitas Por lo de siempre Final de temporada Siempre suele ser Re dificilito Dice, la verdad que sería bueno Que consiguieras GFuel Una marca muy grande y popular La verdad Es que no sé si hablé alguna vez con ellos Es que no lo sé Por ejemplo Monster Sí que me sigue Lo que pasa es que Monster Es un puto vicio, tío ¿Hay algo aquí? Sí, hay algo aquí No he visto nada No, aquí se supone que hay algo A ver, porque está en rojo Qué extraño Pero nada, por eso Sería hablar con ellos Y ver cositas La verdad Más pólvora A ver, ahora sí que me dan cosas Cojones Vale, pólvora grande Vamos a ponerlo bien Vale, armas Otro polvo grande Bonito No sé qué pasa si Si mezclo A ver Vale de 9 milímetros Y si lo hago de esta Escopeta, ¿no? ¿Todos son de pistola? Sí Bueno, pues sí Son de pistola todos, tío Bueno Igualmente es para Podríamos llevar incluso la Matilda De hecho vamos a llevarnos la Matilda Hace tiempo que no la tenemos y tal Y pistolas normales ya hemos tenido Sí, me la llevo Vale, así Esto lo guardo Lo guardo Me lo queto Esto lo quedamos así Esto sí que lo voy a guardar Y ya está Bueno, se hace una curación, ¿no? Por si las moscas Esta, ya está Por si acaso, pues ya está No más Tenemos dos puertas Perdón Me voy a entrar por el armario, ¿sabes? Tenemos esta Esta está cerrada en tuyo, ¿no? Ah, no Es por aquí Entonces, ¿esto qué es? Ah, no Que por aquí he venido Ah, vale, vale Que por aquí he venido Vale Vale, esta está cerrada Vale, vale En tuya digo, qué raro Digo, dos puertas diferentes Dice Cuando colaboras con una marca Ellas te buscan Ahora vendrán cinemática O tienes que buscarlas Depende Por ejemplo Las veces que yo he Vale, no puedo hacer mucho más con esto Vale Las veces que Bueno, que he tenido promociones Es que depende Por ejemplo Vale, aquí van a estar las platitas estas Del demonio Vale Vale Marcas con las que he colaborado Yo queriendo Y otras han colaborado conmigo Por ejemplo Envidia Habló conmigo Y colaboró conmigo Vale Fueron ellos los que vinieron y tal Voy a pasar de largo, ¿vale? Ah, de hecho de momento no va a haber nada, ¿no? Ah, sí Pero ahí no me ha pasado nada Vale, perfecto No tengo ganas No sé qué marca Contraste yo con ella No sé qué marca Contraste yo con ella La verdad No lo sé decirte Mira que ya sé que soy Me gusta ser bastante sincero con vosotros Y no sé Develaros un poquito Los entresijos de este mundillo y tal Pero ahora mismo no os voy a decirte, tío Vale, esto me lo sé de memoria, ¿vale? Por Eso creo De la otra vez No era este Pues era muy parecido Ah, igual los han cambiado en tuyo, ¿no? No, este no era Vale, voy a intentar una vez Si no, simplemente es porque han cambiado ya Vale, una última vez Igual te digo Igual han cambiado, ¿eh? Ah, no, no, no Está más, está más, está más Es Pero igual Creo que estoy poniendo exactamente igual que antes A ver Vale, nada, han cambiado Han cambiado Vale, nada Ya tal, no los dejo De hecho, ahora mismo no sé decirte que Yo qué sé Con qué he colaborado No me acuerdo, la verdad Por ejemplo, con BenQ Zowie también Vinieron ellos a mí para tal Que no lo sé, la verdad No sé decir Vale, pues sí, sí, es el mismo, tú Tenemos que abrir esto Vale, tenemos que abrir esta vaina Ah, pero primero necesitamos el cacharro No, no lo tengo Vamos, que es un poco fictifista Vaya, bueno Incluso te suelen venir más A medida que vas teniendo más números Creo que te vienen más promociones Al menos en mi caso Si no le doy a balitas Me detengo ahí la puerta Ah, han cambiado ¿Ves? Eso creo Bueno, este es otro Arriba, abajo Dos puntos F2 Arriba, abajo Dos puntos Vale, arriba, abajo Dos puntos F2 Pero ese es otro No es el que yo quería Arriba, abajo Dos puntos F2 Era este Este Arriba, abajo Dos puntos F2 Vale, ¿ves? Hay que hacer aquí Pequeñas cosicas Vale, ese ya está listo Claro, este me tiene que dar el tubo O sea, tengo que ir a por el tubo Pero no recuerdo el mismo dónde es Vale, esto lo saltamos Que ya lo hemos visto Ah, me da el tubo aquí Vale, vale, vale Vale, entiendo Vale, entiendo, entiendo Vale, ahora con el tubo ya dado Tenemos que ir a lo que hemos abierto, ¿no? Sí Que justo lo que hemos abierto Es esa pequeña escotilla Vale Pero mira Y una cosa que me ha pasado hoy Que estaba cerrando una promoción Que me... Bueno, llevaba hablando con ellos Una semanilla y tal De repente Cuando me dicen En qué marca es y tal Porque era a través de una agencia Mira, mapas de aquí abajo, ¿no? Entonces sí Cuando estaba cerrando esa promoción Porque me habían dicho que Bueno, que era tal y cual Digo, hostia Digo, mira El producto no pagaban Pero sí quedaban el producto Digo, hostia Pues a ver qué producto Digo, joder Flipe con el producto Y cuando le he dicho Vale, sí, perfecto No hay problema Me hablan por otro lado Diciendo, me hablan el caramelo Que me han comentado Que estás con tal y cual Digo, sí, sí Dicen, no Que estamos abriendo Bueno, estamos cerrando nosotros Esa promoción Así que si queréis O sea, si queréis La cerramos por aquí Y tal y cual Digo, vale, tío ¿Sabes? Como que una empresa Contrató a una agencia Para hacer promociones ¿Vale? Pues no se dieron cuenta Que yo estaba ya Hablando con esta agencia ¿Sabes? En fin Que... Pues, la verdad Segundito No se os mováis Un momento Esto es URF Examinar URF Perdón Vale Mierda Me falta un poquitico ¡No! A ver Está guay, ¿eh? Vamos a ver la mierda esa Vale, es esa Pero no encaja del todo, ¿eh? Si es un poquito más Espérate que la lío Tío, el chiliano, tío Vale, así Ya está Vale No se para que la lío Tan honesto Si es fácil, coño Vale Tenemos Vale Todos estos están vivos ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis Todos vivos ¿Es algo para lutear? Bueno, tío Creo que en este mes O en estos últimos Sí, bueno En este último mes Mes y algo Creo que estoy teniendo Más promociones Que en todo lo que Hice el año pasado, ¿eh? A ver Igual estoy charlando un poco Pero del estilo, ¿eh? Voy a hacer coger las pegopetas Que aquí venía algo Gordo Llego Súper contento No es coña Vale, tengo esto Vamos a cargar unos primeros a esto Porque igual luego Nos van a Tocar un poco la moral ¿Vale? Mere ya, ¿verdad? ¡Epa! ¿Dónde va? Tira un Vale, Antonio Ya está Vale Nos pueden ocasionar Algún otro problema ¿Vale? Vale Vale, ya había dos Ahora sí, ¿verdad? Me lo imaginaba, amigos Me lo imaginaba Vale Aquí era la zona de congel... Ah, pero aquí todavía no puedo venir Ah, vale Porque primero necesitaba esto Claro Primero necesitaba este trofeo Porque aquí debajo me pone... Míralo ¿Veis? Lo han cambiado Lo han cambiado Vale, pues tenemos que ir hacia atrás Y luego volver, ¿vale, gente? Para que vosotros sepáis Aquí me imagino que comunicará con algo, ¿no? Vale, ya parece eso Vale, si te comunicará con esto Pues nada Luego volveré por aquí y ya está ¿En serio, tío? Vaya, tío No, tío Ay, por Lelo Que sí, Lelo, tío Luego hay que limpiar esto Que lo veo ¿Qué vida tengo? Vale, todavía estoy bien ¿Esta cuál es? Noto de alguien Todos se han transformado en vegetales Vale, esto es esto Ya lo hemos visto Ah, aquí no hay nada Vale, vale Corre bien el tío Esto por aquí Queda hace poco de vida Vale, esto es lo que comunica Con principal, ¿vale? Ya podemos volver por aquí Gente, no pasa nada No digáis nada a la gente Que viene aquí a molestar ¿Vale? No preocuparse Vale, tenemos que ir a hacer Conferencias Que está aquí Ya está Y volvemos O donde estábamos antes Es fácil De hecho, vamos a ir de vuelta Por eso no preocuparse Este vamos a intentar esquivarlo Este también Es que no mueren nunca ¿Vale, gente? Solo con fuego Lo podemos esquivar Perfecto Lo esquivamos Vale, ya podemos Ay, perdón Vamos a ir a este Vamos a memorizar este simbolito De hecho Vale, ya está No pasa nada ¿Vale, gente? Lo boteo yo directamente Nada, es lo malo ¿Vale? De estas cositas en directo y tal Que de vez en cuando Vienen mongólicos Examinamos Vale Dos Palo Pequeño y grande Dos Dos Pequeño y grande Dos La he liado, ¿verdad? Es al revés Vale, es al revés Vale, ya me he acordado Es al revés, ¿verdad? Vale, dos Caro Palo, pequeño y grande Dos Vale Dos Palo Pequeño y grande Dos A ver ¿No? Tío, me morí un poco de pez, ¿eh? Dos Palo Pequeño y grande Está bien, ¿no? Dos ¿No es este? ¿Qué? A ver Pequeño y grande A ver Ah, porque es este Tienes razón, es este Es este de aquí Este Vale, dos Palo Es este de aquí Tienes razón Ahora sí Vale, era este Nada, no he visto la forma He visto la... Sí, sí, sí Estaba viendo, mira, esta forma que estaba aquí Este lo veía como un cuadrado Nada, que tengo la vista que un hornito rinco Baja al suelo Vale, ya está Hemos abierto la segunda Como estáis viendo, la segunda sala Eso es lo que pasa cuando nos encevicamos, ¿no? En ese sentido En plan, tío, si lo estoy viendo Estoy viendo bien En plan, si es este ¿Por qué no me aparece este? ¿Qué sabes? Vale, ya hemos abierto este Vale, metemos el cucuruchus El cartuchus Sí, son muy parecidos Y encima pues Vale, esto me costó Ahora está mucho más alto No me te digo, ¿eh? Está mucho más alto ese El círculo con Claire Está mucho más bajito Para que no se repitan los puzzles Lo veo bien, ¿eh? Para que no se haga del tirón Ah, claro, tenemos que vaciarlo Claro, claro Amigos, espérate No me la contes Mira tan fácil como eso Si es así ¿Qué va a ser así? Estoy viendo, tío Mira, como es así de fácil Me ha pegado un tiro al huevo No No, otra vez no Atrás Atrás El pequeñito, el pequeñito Es el pequeños Vale, ese está bien Le damos la vuelta Espérate, espérate Pues llenalo, hombre Llena de este Vale, ya sea Si es así es fácil, gente A ver Por tamaño Yo creo que puede ir bien, ¿eh? Vamos a ver Por favor, no le des caramelo Vale, a ver Tío, parezco un ingenio de verdad, ¿eh? A ver, ahora, a ver Vale, no la cague Es caramelo La he liado Si es que no tengo La he liado No, hace falta A ver, a ver esto ¡Sí! Ya está, gente Ya está, ya está Ya está, ya está Facilito Qué fácil este juego La verdad es que me tiene que poner Cosas más difíciles ¿Por qué estas cosas? Bañinos, chicos, tío A ver, hombre Que ponen más 16 Pero, yo que sé Facilito, ¿no? Qué fácil, gente Qué fácil, ¿eh? La verdad es que Apenas hemos tardado 10 minutos, tío Por favor Si me compras un juego En este caso Es para echarle un rato, tío No, yo que sé ¿Tú te crees, tío? A ver Visto así Me veis y pareceré gilipollas, ¿no? Pero, joder Hasta que no Te das la cuenta De que De que no tienes que jugar Estos juegos Y te tienes que jugar Juegos más facilitos De, ¿sabes? Vas a Dame un segundito Voy a ver lo que hay por aquí Tiene que haber algo simple Eh, la granada Este no se movirá, ¿no? En el anterior no se movía Tampoco vale Vale, pues ya está Tenemos que ir ahora hacia abajo Hacia los laboratorios Facilito, facilito Porque ahora me va a decir Que no, caramelo Que eso no se puede estar así Vamos a ir, de hecho, para ¿Dónde estoy? Ah, que me he confundido Opción Vale, vamos a quedar aquí cositas Ah, no Si aquí no encaja Eh, pues no Vamos con lo opuesto, ¿eh? No, vamos a ir así Esto lo puedo tirar A tomar por saco De hecho, ¿esto qué hace? A ver Vale hace magnum De momento no me interesa Pero bueno Esto sí Ahí está, muy facilito Hasta luego, picado Hasta luego No, no Bájate Gracias Vale, vida tengo poca Pero bueno Somos unos maquinas Eh, no te muevas, ¿eh? El líquido ese Como se van a ir juguetón, ¿tú? ¿Era aquí? Sí, lee El aquí, el aquí, el aquí Tengo la pinta de que se va a mover Vale, los mensajes no los voy a leer Porque Son exactamente los mismos que con Claire, ¿vale? Ya sabes que solo vamos a ver la historia Si es algo diferente Que frío ¿Quién no ha abierto el congelador? Que frío, mijo Mira, mira que fácil, mira que fácil Esto ya es más facilito Una puertecita Necesitamos esto para Para Bueno, esto es el líquido Para el fertilizante, ¿vale? Y el fertilizante solo se puede lanzar O al menos esta mezcla Como esta cura Si está congelado A una temperatura que sea aceptable En este caso tiene que estar congelado Ya está, ya está listo En verdad te digo El juego si sabes Te lo sabes y tal Te lo puedes pasar y no es coña En unas Tres horas Cuatro horas Que aún mucho, ¿eh? Vale, espacio Un segundito Para el espacio ¿Esto qué es? Pensé con una gafa de buzo, tú A ver Escopeta Let's go No teníamos mucho Así que perfecto Luego puedo hacer más En el resto ¿Era por aquí? Sí No te levantes, amiga Vale En el anterior Es decir, con Claire Digamos como que el enemigo Por defecto Era Birkin Con Leon Intuyo que es otro Vale, vamos a ir por arriba directamente Vale, tenemos que ir a cerrar Con Leon Intuyo que será Mr. X El Tyrant ¿Vale? El caso Que no sonda aparece ¿Ahí hemos entrado? No, no hemos entrado aquí ¿Es azul? Sí, vale Podemos entrar Ah, mira Aquí podríamos Aquí, coño Aquí podríamos haber hecho estas cositas Vale Vale Vamos a quedar aquí Esto Esto lo quedo Esto de momento no Vamos a coger la pólvora grande Vamos a hacer más balas de escopeta ¿Vale, gente? Combinamos Ahí la tenemos Bala de escopeta Combinate, papá Gracias Vamos a poner también un cuchillo Ya que tenemos dos Granada Vamos a tener solamente una en el inventario Y en principio ya está No tengo balas de pistola, ¿verdad? No Tengo pólvora amarilla Pues no tengo No Vale Pues me voy a quedar así entonces Vale Pues aquí había algo más Vale, combustible De esta vaina Tengo bastante de esto, ¿eh? Guardamos Vale ¿Hay algo más aquí? Vale, sí Me dice que hay algo más Esta es la pólvora amarilla Esta Okidoki Vale, pues la dejo y me piro Vámonos, pues Tenemos pocas balas Pero es que tampoco Que no necesitemos muchas más, ¿eh? Por aquí, coño Me he despistado Me has perdido, mijo Joder Estoy totalmente despistado, ¿eh? O sea, esto de hacer el camino Varias veces para el mismo lado Y luego hacerlo invertido Me he puto a la cabeza, tío Mira que es algo bastante sencillo Aquí estaba el tonto este, ¿verdad? Vale, está aquí Vamos a pegar aquí una mejilina Que se doble un poco Ya está que se doble Y lo tengamos ahí tranquilamente Vale, tenemos que poner ahora Esta vaina justo aquí No, 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 no